Música Ustedes seguramente tienen en su mano o cerquita un smartphone o un iPhone y ahí van a encontrar muchísimos íconos, ahí los encuentran todos los días ¿Qué hay atrás de los íconos del smartphone? ¿Qué hay atrás de cada uno de ellos? ¿De dónde surgen? ¿Por qué están ahí? Y quédense aquí en Algarabía TV por Canal 22 porque vamos a hablar de todo eso Pues sí, como nos decía Pilar, aquí en Algarabía TV vamos a platicar de estas cosas que hay en el smartphone no solamente los íconos y las tripas del teléfono, los contenidos del teléfono todo tiene un origen, siempre todo desde el principio y un origen muy lejano como por ejemplo el mismo ícono, comunicarnos por imágenes pues desde las pinturas rupestres Exactamente Ya estamos ahí, o sea, digamos que en su smartphone hay un vestigio de una pintura rupestre Y para platicar de toda la historia de la humanidad Y para platicar de todas estas aplicaciones que nos dan información de muchos tipos y de muchas maneras pues invitamos a nuestro científico de cabecera Arturo Gallegos que pues además de que es autor de este artículo Bueno, es R2D2 Este lo escribió R2D2 R2D2, pero es él, ya La cronología del smartphone, ¿no? Y la verdad es que no platica de quién lo inventó y a dónde va sino justamente de las aplicaciones Y sí se puso Y déjenme decirles que yo cuando dijimos la cronología del smartphone no me esperé un artículo así Cuando leí el artículo por primera vez dije, ah, por aquí viene Por aquí viene Porque lo que uno pensaría es cómo fue el primer celular y que el motor o le grasa llegara al smartphone Ajá, no, 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 no Además estaba para la revista del Vintage que puse el tema Entonces, ¿cómo el smartphone va a ser vintage? ¿No? Entonces ya nos hacía cortocircuito Esta la pueden encontrar en www.algarabia.com O vayan a la tienda porque hay muchas de estas en Isabela Católica, número 30 en el Centro Histórico, dentro de Dautan en el segundo piso ahí encontrarán todas nuestras cosas y van a encontrar este epígrafe que me encanta que dice Recordar es volver a encabronarse Luego sale ese cocio Pero es totalmente cierto Totalmente es cierto Me acuerdo que mi papá me hablaba y me decía ¿Cómo te ha ido? Bien, pues ahí la chamba cuéntame Y yo, no Me voy a enojar Si te vuelves a encabronar Pero mejor cuéntanos de aquí, pavito A ver, dime una cosa ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Pues justamente pensando que una cronología del celular eso lo puedes encontrar en internet O sea, todas las típicas cronologías de desde cuándo comemos carne O la bicicleta Desde cuándo existe la bicicleta De la ruedota y la ruedita Y las del smartphone la he visto en mil lugares Sí, que ahora Steve Jobs sacó el iPhone Y de hecho he visto un meme de cómo el escritorio se va vaciando y se va metiendo todo adentro Exactamente, todo adentro Entonces justamente pensé a ver cómo le podemos dar un poco de jiribilla al asunto y entonces literal viendo el celular dije, ah, pues yo tengo Android Entonces ella sí tiene iPhone Entonces, a ver, tú tienes calculadora Ahí se ve claramente la clase Esa es la que pretende No se independicen Exactamente Tú tienes cámaras y yo tengo cámara Entonces, todos estos aditamentos que tiene ya el celular integrado desde hace años y que los comparten sin importar marca, sistema operativo pues es justamente decir si existe el Maps Maps o Google Maps ¿Cuál fue el primer mapa de todos? De todos ¿Cuál fue el primer mapa aquí? Y aquí lo vi O sea, a mí es el que más me gustó porque Victoria y yo tenemos una fascinación por los mapas Estábamos contando el otro día y lo voy a contar rápido para que nos dé tiempo pero que yo estoy viendo cualquier serie estoy viendo cualquier cosa y de repente digo ah, esto está en Melbourne y se van a ir a no sé dónde o sea, o Downton Abbey Ajá Están en York y se van a Londres pero regresan el mismo día El mismo día Entonces, ¿cuánto hace el mapa? Entonces, mapa ¿Cuánto hace el tren? Entonces, así somos del mapa y la que más me gustó menos 25 mil años antes de Cristo No, alrededor ¿No? Alrededor ¿Por qué no sabemos? Menos 25 mil años No, alrededor Otra realidad En 5 mil años antes de Cristo en República Checa hay una pintura rupestre donde hay un mapa donde hay miren, aquí estaba el bufalito aquí estaba el papá aquí estaba la montaña y aquí quedó el pueblo y allá fuimos Caminas Sí, ¿no? Acá está el poblado y allá fuimos a casar Ves el oso te regresa Ajá Entonces, estamos hablando de 25 mil años antes de Cristo que es lo que creo que puede ser una pintura rupestre si el hombre lleva el homo sapiens lleva 40 mil años en la tierra pues más o menos es lo que uno calcula qué impacto que ahí lo veas en tu smartphone ¿No? Exactamente Y uno que me encantó porque aparte hay cosas herramientas elementales que luego no nos preguntamos o no sabemos de dónde vienen como el monedero el famoso wallet donde guardas los este haces compras Yo nunca he usado la wallet ¿Para qué es? O sea, la wallet en el teléfono Si literal guardas tus tus Boletos de cine Los boletos de cine los pases de abordar del avión y aparte te va recordando y entonces ya no los datos Pero el monedero es de 3 mil 300 antes de Cristo el más antiguo se encuentra congelado junto a el hombre de Similaun O sea, se ve que ella tenía cierto tipo de acuñaba cierto tipo de monedas o de alguna cosa para tenía que llevar y tiene una pequeña bolsa en su cuerpo que me encontré estas piedritas coloridas ¿Cuánto me das? Y les voy a decir una cosa yo me acuerdo que mi mamá cuando yo era chica tenía además de cartera tenía monedero y mi abuelita también y salían a la calle con su monedero Pues yo ya boté la cartera porque está muy grande y estorbece y me hice de un monederito donde cabe perfecto mi tarjeta de crédito porque aparte ya casi no usas con ahora con el smartphone y que todo Y luego ni tienes efectivo Bueno, yo no tengo efectivo Yo nunca tengo efectivo entonces ya todo lo pago Está muy bueno A ver, ¿qué ibas a decir, Arthur? Este, ¿no? Pues nada más siguiendo igual la calculadora ahora que es vital para el estudio y para hacer cuentas que eso está grave hay que aprender a hacerlo de memoria, ¿no? Los sumerios pues inventaron el ábaco que es el precursor de la calculadora en el 2700 o 2300 antes de Cristo Y cuando nos hacíamos de secundaria era impresionante lo que constaban las calculadoras y si tenías que llevar científica ¿te acuerdas de Ná? Bueno, carísimo Era carísimo Vamos a ir con Monse que nos va a contar algo interesante porque ya nos están aquí acarreando y correteando porque es tanto lo que tenemos que decir que vamos y volvemos Uno de los mitos de personajes históricos más conocidos es que George Washington el primer presidente de los Estados Unidos tuvo una dentadura de madera Lo cierto es que sí tuvo una dentadura postiza porque desde los 20 años se le empezaron a caer los dientes por cochino y porque en esa época se usaba el óxido de mercurio como medicamento Para los 57 años a Washington le quedaba solo un diente por lo que le pusieron una dentadura de distintas piezas como marfil de hipopótamo bronce oro u otros metales y hasta dientes de otras personas El punto es que siguió siendo un cochino por eso su dentadura se tiñó de café color característico de la madera Bueno a ver a ver a ver ya apáganme el puto celular porque vamos a hablar de las apps que tiene el celular No lo consulte aquí se lo vamos a decir Y se va a enterar de todo Entonces Estabas en una muy buena Habíamos hablado de la calculadora pero ahora también igual de Sumeria de los Sumerios que no inventaron casi nada No inventaron casi nada Pues aparecieron las primeras bibliotecas por el 2600 antes de Cristo para la colección de tablillas de barra con inscripciones cuneiformes para el Kindle o el libros que tenemos el books que podemos guardar ahí libros Yo ya leo todo así en el Kindle yo ya leo todo Victoria no le gusta nada Yo no porque aparte no Yo todo lo leo ahí ¿No te cansas a la vista? Pues no No sé si ya me cansó yo creo que sí pero para mí es más cómodo es más barato me ahorro muchísima lana y espacio de libreros pero como dice Victoria pero te pierdes del objeto libro aquí también viene una cosa interesante en el año 2200 antes de Cristo el faraón Pepi segundo envía el primer correo de papiro el primer correo electrónico se envía en 165 dentro de MIT de ahí el mail que está dentro del mail que está ahí y después el banco en 2000 antes de Cristo en Asiria se realizan los primeros préstamos bancarios a granjeros y comerciantes el banco que lo tenemos siempre en la época que tenemos nuestra app la app del banco y es fundamental es una bendición y viene de que se sentaban en un banquito exactamente y la bancarrota viene también es casi una anécdota el origen este banquero se queda sin dinero por malos manejos y entonces cuando los que depositaban su dinero en el banco quieren cobrarla ya no tiene dinero y entonces se organiza una golpiza le patean el puesto y le patean la banca y de ahí la banca y de a la banca rota quedó en banca rota porque le destruyeron el puesto ahora el reloj el reloj pues ya saben 1500 antes de Cristo tanto egipcios como babilonios crearon los primeros relojes solares para medir el tiempo y en Babilonia en el año 650 antes de Cristo se practican las primeras técnicas para pronosticar el clima que si va a llover que si no va a llover que si las nubes y ahora tenemos el clima ahí y no hay otra manera de sacarlo y luego a ver fíjense la cámara la cámara fotográfica dice en 500 antes de Cristo o 500 después de Cristo un milenio en ese periodo sí se acuña el término de cámara oscura para describir el primer instrumento óptico que proyecta una escena en una imagen plana la primera fotografía permanente la produce Joseph Niefse en 1826 gracias a la cámara de madera hecha por Charles y Jack Vincent Louis Chevalier fíjate nada más qué nombres pero el fenómeno lo de la cámara oscura que ya podías ver por un hoyito y que eso proyectaba una imagen fíjate nada más antes de Cristo eso es lo que más impacta por ejemplo 424 antes de Cristo Aristófanes en su escrito de las nubes describe por primera vez a una lente que amplía la imagen o sea la lupa que ahora la usamos en el celular también a ver no hazle suma ese pedo bueno maravilloso la brújula que ahora tenemos brújula yo me acuerdo cuando salió el primer GPS que compró mi ex marido Manuel y entonces le costó 1500 dólares carísimo el GPS para ver dónde estabas era en los años 2000 bueno la brújula para este instrumento este mecánico y yo cuando subimos a un avión pongo la brújula del smartphone para ver por dónde vamos y se mueve y hacia dónde vas y hacia dónde vas y hacia dónde vas pero lo que la crearon obviamente los chinos en el siglo IX aunque hay debate que los Olmecas también como que al mismo tiempo la desarrollaron seguramente fíjate las contraseñas eso sí es una cosa y aparte una tortura porque cada vez que quieres entrar a una app nueva ya no es la contraseña y ya se cambian todas y es desesperante pero te protegen de ti mismo en 150 a.C. el historiador griego Polibio narra la primera descripción del uso de la contraseña en la milicia romana ajá la primera la primera descripción de una contraseña de una contraseña fíjense que recuerdo los Monty Python se burlaron se burlaron de eso ¿no? de la contraseña de la contraseña sí de los nazis creo ajá oye en 1690 también se crea la cartera siglos después de que aparecía el papel moneda en China se necesitaba la cartera para guardar para guardar el papel moneda imagínense nada más esos chinos esos chinos inventaron todo hasta 1751 Denis Diderot crea la enciclopedia para organizar el conocimiento humano y que es Google ahora Google ajá que diría que diría Borges que es el Aleph ¿no? ajá el Aleph porque él soñó con eso un lugar donde se encontraba todo el conocimiento humano ¿no? y en 1787 Levi Cochins inventa el primer reloj despertador y ahí está la alarma y eso es lo que me despertaron para que lo ignores 300 veces ¿no? y me bajas y lo pones yo tengo alarmas a todas horas y que suene cada 5 minutos exactamente cada minuto porque me estén chingando y ya tienes que levantar yo tengo alarmas a las 10 de la mañana tuve un recurso que la tenía que poner afuera no para levantarme a apagarme porque si no yo tengo alarmas a las 10 de la mañana no tengo perdón 1692 Cloud Shop inventa el telégrafo óptico ¿qué es eso Artur? ah para mandar claro luego el teléfono ¿no? evolucionó ¿no? del telégrafo óptico primer sistema de telecomunicaciones de larga distancia y ya Antonio Meucci inventa el teléfono en 1854 y luego el ex Filofax qué chistoso Filofax por eso se llama el Fax Fax ¿verdad? ajá en 1712 imprime la primera agenda fechada llamada diario comercial ha de haber sido todo un invento ¿no? eso de la agenda la agenda imagínate yo todavía no puedo vivir sin agenda normal me gusta la agenda normal yo agenda normal y la notamos ahí pero ya Arturo nos pide ir con él mismo para tener que transportarse tiempo 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 vamos con él les va a dar su dato y luego conmigo misma ya que se presenten ellos ya no sepa que uno está aquí todos somos diferentes desde cómo pensamos qué nos da risa o si hablamos con mucha o poca facilidad pues a continuación te diré algunos datillos para romper el hielo el lugar más seco del mundo no es el desierto del Sahara sino los valles secos de la Antártida en donde no ha llovido en 2 millones de años y no hay agua hielo ni nieve a 9 metros bajo el agua la sangre se ve verde ya que la luz roja no llega el punto Nemo ubicado en medio del océano Pacífico Sur está a 2.700 kilómetros de tierra firme sin embargo en la hora correcta del día los humanos más cercanos estarían a solo 416 kilómetros los que están a bordo de la Estación Espacial Internacional finalmente Plutón completará su órbita alrededor del Sol desde que se descubrió en 1930 así que aparta la fecha será el lunes 23 de marzo de 2178 rompa el hielo y prepárate una cuba hay palabras antiguas que se vuelven modernas pero tan tan antiguas como una palabra griega que quiere decir lejano es tele 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 celes con zeta y ahí eso lejano dio lugar a por ejemplo hablar el sonido lejano teléfono la visión lejana televisión y de ahí por ejemplo telégrafo y de ahí muchas palabras como televía telecomunicaciones telepatía que es comunicarse con la mente e incluso muchísimas marcas como televisa telemundo televisión y muchísimas muchísimas más la palabra teles del griego que utilizaban los filósofos para hablar de la lejanía pues pasó a las lenguas comunes hoy en día y está en todas en inglés en francés en italiano en español y hasta en lenguas indígenas está de moda una palabra antigua tele estamos aquí en la grabia tv hablando de inventos y de cómo terminaron en el smartphone y quiero contarles que esto es real nosotros tenemos una empresa hermana que es Aljamía que de hecho es la que dio origen a Algarabía el boletín luego se convirtió en revista y en todo lo que es ahora programa de tele y en youtube y en todo podcast etc resulta que hacemos estudios de mercado y en 2003 estamos haciendo un estudio de mercado para telefónica la marca telefónica y Victoria pues conducía el estudio y estábamos estudiando los tipos de consumidores del celular estamos dando en 2003 no existía el smartphone entonces cómo utilizaban de diferente manera esto y Victoria dijo una cosa ¿qué dijiste Victoria? a mí se me hace que el futuro yo veía que tarde o temprano todos los aparatos iban a caber en uno solo porque ya el teléfono ya tenía memorias y ya podías ponerle alguna foto por ahí no todavía no sacaba fotos pero traían o sea en el estudio se burlaban todos los todos los este los participantes de que tenían sobre todo un cinturón así porque tenían la Blackberry la cámara de fotos el jalapal la cosa esta el viper o sea que estaban un cinturón así tipo ingeniero la calculadora eléctrico para cargar todos los aparatos ahí pegados al cinturón como Mario el que salía en la tele este ¿cómo se llamaba el este muchachito que arreglaba todo pobre constructor pobre constructor y entonces yo dije pues tarde o temprano porque creo que ya tenía calculadora el teléfono dije tarde o temprano todo va a terminar y lo que busca la gente es que todo termine igual y eso fue 2003 pasarían cuatro años cinco y se creería el iPhone lo sacaría Steve Jobs yo no sé si Victoria tuvo sus quebres con Steve Jobs yo no sé qué pasó era su asesora era su asesora y si me hablaba por teléfono no sé por qué eres pobre entonces no me puso en el testamento a ver estábamos en cuál nena estábamos en las apps estábamos en las apps aquí por ejemplo en 1851 se estrenan la primera tienda departamental en París Francia y esas son nuestras bonitas tiendas app store donde podemos comprar la de la de todas las cosas la de Amazon o sea gastar mil maneras de gastar el dinero ¿por qué no? la grabadora en 1857 Edward Leon Scott de Martinville inventa el fonautógrafo primer dispositivo de grabación de sonido el fonógrafo de Thomas Edison es el primer aparato que graba y reproduce y Victoria y Victoria y yo somos tan poco jóvenes que vimos hacer los cassettes vimos con hay allá un cassette o sea si puede grabar mi abuelita todavía tenía una grabadora de estas de cintas mandale mensajes pero tenía mi tía Celia la hermana de mi papá vivía en El Salvador entonces le mandábamos mensajes en estas cintas pero después un día en vez de hacer ese aparatón con las cintas de este tamaño era una cajita así de 10 centímetros por 7 creo que son y ya era el cassette y todos queríamos grabar cassettes y tener nuestra propia música y de ahí ya el uso de la pluma para moverla y la pegada muy buena en español el masking para ponerle los topes y poder regrabar los que ya venían estaban grabados luego fíjense el directorio de contactos el primer directorio telefónico es de New Haven Connecticut el cual se describía 50 números tú ya no te tocaron la sección amarilla y la sección blanca ¿verdad? te tocaron la amarilla oye pero antes de terminar yo sí quiero decir que una de las cosas que hace el smartphone es que tiene teclado y el teclado lo inventó en 1868 Christopher Scholl se inventa y patenta el teclado QWERTY es decir como están arregladas las teclas y por qué tenemos la Q y la A por el uso del inglés de las y entonces el teclado es fundamental para textear oye la batería el 887 ¿no? se inventan las baterías secas ¿por qué secas? porque antes las baterías tenían este un para conducir la electricidad tenían un medio líquido líquido una sal entonces estaba el alambrito de cobre y otro entonces por ahí viajaban los electrones entonces ya no entonces si explota luego está para grabar la cámara que los Lumier ¿no? en 1895 porque ya hasta pueden hacer películas con el bendito celular claro creo que sí se estrenó una así literal con iPhone una cosa así mira y tiene linterna y la linterna se inventó en 1899 por David Miesel la electric la electric y yo iba a decir que el primer el musical el primer reproductor de audio original es de 1879 antes la gente tenía piano en su casa y cosas así ¿y cómo matas el tiempo con el celular? jugando jugando pues sí pues en 1947 Thomas T. Goldsmith Jr. patenta el primer videojuego que fue un aparato de entretenimiento de tubo de rayos catódicos ay los jueguitos tenía que ser un junior nos tenemos que ir pero Arturo va a ser las veces de Fernando sí me lo encargó ¿qué te dijo? pues me dijo que cuando le informaron al presidente Abraham Lincoln que el general Grant líder del ejército de la unión en la guerra civil gringa tomaba whisky mientras conducía a sus tropas y dijo averigüen la marca para dárselo a todos mis generales muy buena muy muy buena y luego sí por eso ganó la guerra señores nos vamos gracias la semana que entra nos vemos aquí en Negravia TV en Negravia TV en Negravia TV Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.